Estamos 100% con ellos, con el pueblo de Nicaragua. Marco Rubio dijo estar a favor de la oposición nicaragüense. El senador republicano se reunió este miércoles con un grupo de jóvenes universitarios que adversan al presidente Daniel Ortega. Lo comprometimos con ellos a su causa. Durante el encuentro celebrado en Washington, la capital de Estados Unidos, el congresista se comprometió a trabajar para lograr sanciones en contra de los funcionarios que hayan cometido o sean responsables de haber ordenado tratos crueles e inhumanos en contra de manifestantes antigubernamentales. Las penalidades serán extensivas a las empresas que estén vinculadas al Ejecutivo de Nicaragua. Nos comprometimos con ellos a seguir trabajando primero en esperar a que lleguen ahora en los próximos días los nombres de los abusadores que han cometido estos grandes delitos para sancionar a esos individuos a nivel personal, seguir trabajando sobre la ley Nicaragua, que obviamente crea muchos problemas, castigos de compañías privadas que están cooperando y funcionando mano en mano con esta dictadura. Adicionalmente, Rubio se mostró a favor de la celebración de elecciones anticipadas y de una modificación de la actual constitución nicaragüense. Y tercero, apagar su deseo de nuevas elecciones, elecciones por anticipo, no solamente para cambiar el liderazgo, sino la constitución, porque crear un nuevo gobierno sobre una base de corrupción y dictadura es más de lo mismo. Al encuentro con el legislador también acudió Miguel Youth Sandoval, la ahora viuda de Ángel Gaona. El periodista forma parte de las casi 130 personas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han muerto en Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Ese día iniciaron las protestas que, a decir del gobierno, son financiadas y dirigidas desde el exterior. Las más recientes ocurrieron en Granada, la ciudad colonial que se ubica a 45 kilómetros de Managua, la capital. Allí la violencia se ha sellado con la muerte de dos personas, una de ellas un joven de 15 años. Informó Alejandro Linares Mendoza.